5 minutos ¡Vamos, Clara! Está grabando sin haber empezado ya ¡Vamos, Clara! ¡Párenla, eso sí! ¡Bien, Clara, bien! ¡Vamos, Clara! Esto es sube la pierna ¡Vamos, Clara! ¡Bien, Clara! ¡Excelente! ¡Si puedes! ¡Vamos, Clara! Me da una risa como ella pelea Yo con ella O con ella ¡Vamos, Clara! ¡Bien! ¡Bien, Clara! Esa vieja sí la noquea Es que yo a mí me da mucho miedo noquear a la persona Me da mucho miedo pegarle en la cara Y yo a ella también le las tomo un ojo En el mariporecito ¡Vamos, Clara! ¡Vamos, Clara! ¡Máquina! ¡Máquina, Clara! ¡Excelente! ¡Máquina! ¡Pobrecita! ¡Máquina, Clara! ¡Excelente, Clara!